Gracias a redes sociales yo pude encontrarlo, fueron muchas horas pero lo encontré. El día de la tragedia, Patricia habló con su esposo Sergio dos minutos antes de que se desplomara el metro. Cuenta, ella esperaba en la estación Tláhuac mientras él abordaría en Tezonco. La inusual tardanza del convoy la hizo preocuparse. Me acercó al policía y le digo que si el metro iba a tardar y me dijo que sí. Y su compañera me voltea su teléfono y me dice es que el metro se cayó. En ese momento la tragedia para Patricia y su familia comenzó con un peregrinar por diversos hospitales en donde mostraban su fotografía. Sergio René Alvarado Hernández. Ante la desesperación, los Alvarado Hernández comenzaron a publicar en redes sociales. La respuesta de los internautas fue inmediata y les dieron indicios de su paradero. Algunos les mandaban fotografías de las transmisiones en vivo de Azteca Noticias. Justo en este momento vemos que sale con el personal de bomberos y paramédicos que están realizando esta labor de ayudar a las personas. Y hubo quien en Twitter les dio la pista final. Una usuaria publicó la foto de la playera de Sergio René. Les dijo que se encontraba en el hospital Iztapalapa. Vimos dónde estaba y luego luego todos nos trasladamos ahí y ahí lo encontramos. Inconsciente, entonces nunca iba a dar su nombre. Fue la forma en que la familia de Sergio René logró encontrarlo. Y aunque dicen su estado de salud es grave por las siete costillas rotas y las lesiones en la columna, confían que esta pesadilla pasará y pronto saldrá adelante. Está grave. Y pues yo le hablé, siento que sí me escucha y eso me tranquiliza. Porque digo, primero Dios, él va a salir bien. Laura Casillas, Azteca Noticias.